Bueno, estoy muy bien arropada ahora, me he encontrado con un grupo muy numeroso de españoles, vienen de Jaén, de Castilla-La Mancha, aquí los tengo a todos. Un saludito primero para Yo Amo de Viajar, chicos. Hola. Hemos titulado este programa Yo Amo Frankfurt. Hoy estáis aquí en Frankfurt. ¿A qué habéis venido? Contadme un poco, Inma, tú primera. Hemos venido a visitar los mercados navideños. Me coge el micro, Inma. No pasa nada, mujer. Cuéntame, cuéntame. Vinimos el viernes y queríamos ver los mercadillos navideños. Nos hacía mucha ilusión ver todo esto, el espíritu navideño en Alemania. ¿Y cómo lo veis? Está todo iluminado, está precioso. Lo que falta es música. Esto en España cada chiringuito tendría su música, ¿no? Villancicos. Entonces el otro día lo cantamos ahí, hicimos, nos faltó pedir casi que nos echaran dinero. Entonces hacemos esa recomendación para la oficina de turismo, que queremos más música aquí. Sí, villancicos, para el espíritu navideño, claro. Es que no hay nada. La verdad es que no hay nada de música, no hay nada. Bueno, ayer hubo un concierto de campanas. ¿Pudisteis escucharlo? No, ayer estábamos en Heidelberg. Ah, bueno. Contadme un poco qué cosas habéis comido, por ejemplo. Uf, de todo. Salchicha, el pastelito de... Sí, pues Gluckwein sobre todo. ¿Eso qué es? El vino caliente navideño. ¿Y qué más? La patata... Ah, sí, los... La patata frita esta que lleva... La cartón. ¿La cartón? La cartón. ¿La ensalada de patata? El vino este de manzana. Sí. El ponche y el de manzana, el vino de manzana. ¿Cuál es el plan para hoy? Contadme un poco lo que vais a hacer esta tarde. Hoy nos vamos, vamos a hacer un poco, a volver a visitar esta parte del mercadillo y ya nos marchamos. A las 5 salimos, ¿no? Sí, a las 5 tenemos que buscar el tren para estar a las 7 más o menos. Contadme por qué decidisteis venir este fin de semana a Frankfurt, nos contaba Ima, por la esencia navideña. Pero, ¿qué teníais en mente cuando vinisteis? ¿Venir directamente a los mercadillos? ¿Habéis hecho un poco de turismo a los alrededores? Básicamente ver los mercadillos. O sea, la única visita era Heidelberg y poco más. ¿Habéis subido alguna torre, por ejemplo? No, no. ¿A la salta? ¿A ninguna? No, ninguna. Hemos hecho, hemos paseado mucho. Habéis caminado mucho. Sí, hemos subido de turismo. ¿Y qué cosas os lleváis a casa de recuerdo, por ejemplo? Pues nos llevamos las tacitas del Clubal porque todos los días, una cosa como muy extraña, porque a las 12 nos estábamos tomando un vino todos los días. No te hubieras imaginado tomar un vino a las 12. No, para nada, pero hoy ya a las 12 decíamos, el vino, ya empezamos a necesitar el vino. Y más hoy que llovía tanto. Y hemos venido porque, bueno, nos gusta mucho viajar al grupo que estábamos juntos, nos lo pasamos muy bien. Hemos estado en el barrio rojo, esto hay que decirlo. Ha sido muy divertido porque era como muy salvaje ahí todo, ¿no? Como el salvaje o este. Bueno, pues os voy a dejar que sigáis disfrutando porque ya es hora de comer, no sé si lo habéis hecho ya. ¿Habéis comido? Estamos europeizados totalmente. ¿Os falta el postre? ¿Habéis pensado algo para tomar de postre? Unos crepes habíamos pensado. Los rulos esos que hemos visto, por ahí unos rulos. ¿De qué son esos rulos? No lo sé, creo que van rellenos de chocolate o de Oreo o de coco o de algo. Lo vais entonces a investigar para el postre y el café, ¿no? Sí, 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 totalmente. Muy bien, pues os dejamos y nos mandáis un saludito y un yo amo Frankfurt, así en alto. ¡Yo amo Frankfurt! ¡Yo amo Frankfurt!